Gerard Piqué, acompañado de una joven rubia, en todo momento están cogidos de la mano. Piqué, él ha tenido un momento complicado, pero también la prensa en ese sentido habla muchísimo. La separación de Shakira y Piqué se ha convertido en una especie de telenovela. Y es que definitivamente Piqué ya ni la muela. Pues ahora estuvo trascendiendo un nuevo video que justamente deja muy mal parado al jugador del Barcelona. Video donde además se puede ver al futbolista acompañado de una mujer muy acaramelado y precisamente no es la arranquillera. Como muchos de ustedes ya saben, desde el pasado mes de junio se viene hablando de una ruptura entre Shakira y Piqué. Ruptura que además ha estado muy marcada por presuntas infidelidades que el jugador del Barcelona estuvo teniendo en contra de Shakira. Pero con el paso de los días, cada vez son más los rumores, las especulaciones y las pruebas que justamente dejan mal parado a Gerard Piqué. De hecho, como ya te he platicado en videos anteriores, Piqué ha estado siendo relacionado con una jovencita de veintitantos años. Y justamente aseguran que se la pasa visitando restaurantes y antros con ella. Además, también fue visto con una misteriosa mujer que se parecía además muchísimo a Shakira mientras se encontraba en una fiesta nocturna en Estocolmo. Pero ahora el periodista Jordi Martín estuvo revelando un video realmente comprometedor. Pues en dicho video se puede ver al jugador del Barcelona en un restaurante catalán acompañado de una joven rubia, pero además tomados de la mano. Gerard Piqué acompañado de una joven rubia. En todo momento están cogidos de la mano. Pero el gran, gran detalle que figura en este video es justamente la fecha cuando fue grabado. Pues según lo que reporta Martín, este video fue grabado el 22 de febrero y llama casualmente la atención que para esa fecha Shakira y Piqué todavía estaban juntos. Fueron tomadas el pasado 22 de febrero en un restaurante aquí en Barcelona. Además, Martín también estuvo comentando que no era la primera vez que él visitaba este restaurante con esta jovencita. Pues justamente aseguran que ha ido a ese lugar al menos unas 6 o 7 veces. Siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos. Incluso tal es la prueba de que todavía Piqué estaba con Shakira, que el día anterior en sus redes sociales hay una imagen de la colombiana con Gerard Piqué compartiendo con unos amigos de él. Como ustedes posiblemente ya se dieron cuenta, en este polémico video no se le puede apreciar el rostro a la mujer que acompaña a Piqué. Porque justamente estuvo siendo filmado desde un teléfono móvil y en un ángulo quizás como de perfil. Por eso es que solo se observa directamente al jugador del Barcelona. Sin embargo, lo que sí queda evidentemente plasmado es que Piqué está muy sonriente con su acompañante y además está tomado de la mano con esta jovencita. Y si bien entonces no se conoce la identidad de esta mujer, sí se puede apreciar una particular característica y es precisamente su frondoso cabello rubio. También hay que destacar que en ese mismo mes de febrero Shakira le había dedicado unas palabras de amor a Gerard Piqué por el día de los enamorados. Y que también en el mes de marzo ella todavía le dedicó unas palabras mucho más afectivas al jugador del Barcelona. Gerard Piqué no tuvo ningún tipo de reacción a las publicaciones de Shakira. No sé qué piensan ustedes, pero la característica del cabello es muy particular. Así que vayan dejándome sus comentarios y díganme si ustedes consideran que se trataría de la misma mujer, la joven de Estocolmo, con la que aparece entonces ahora en este video del restaurante catalán. Vayan dejándome sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Closeout.